saludos es viernes 23 de noviembre desde donde a cádiz les damos la bienvenida aquí comienza un día más el mirador saludos que tal están sean todos bienvenidos a este que es 23 de noviembre y viernes pues sí penúltimo del mes porque ya saben que la semana que viene en 30 que precisamente el último el último día en cuanto a la meteorología pues parece que la inestabilidad continúa aunque quizás en esta entrada del fin de semana tengamos alguna pequeña tregua bueno vamos mejor a conocer cuál será la previsión meteorológica para las próximas horas la agencia estatal de meteorología informa de un tiempo para hoy en la bahía de cádiz con precipitaciones de madrugada y menos probables a partir del mediodía los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 18 grados de máxima y los 11 grados de mínima los vientos serán flojos variables rolando del oeste en el litoral para la provincia esperan chubascos más frecuentes a primeras horas del día en el estrecho tendiendo a poco nuboso las temperaturas máximas en ascenso y las mínimas en descenso que marcarán entre los 18 grados de máxima y los 7 grados de mínima en volverá los vientos soplarán de poniente disminuyendo a flojos por la tarde en el estrecho a continuación les ofrecemos la tabla doleajes y mareas pues sí que parece según dicen las previsiones que eso que tendremos una pequeña entregua bajada de temperatura pero veremos ya a partir de mañana y pasado si no vuelve como parece ser nuevamente la lluvia vamos a continuación si les parece asomarnos al kiosco vemos ya las portadas de los periódicos que nos cuentan los compañeros del papel repaso que comenzamos por diario de cádiz diario de cádiz españa acusa a mei de actuar con noturnidad y alevosía con gibraltar el ejecutivo vetará el domingo la salida del reino unido si se aleja de las negociaciones el acuerdo del brexit margina al gobierno español de los asuntos vinculados al peñón en el futuro y la fotografía de portada para el arreglo en una de las clases del colegio celestino mutis después de que se cayera un falso techo dice susto grande en un colegio de cádiz parte de un techo se desploma mientras los alumnos daban clase además de esta información también recoge la primera de diario de cádiz 27 detenidos por asaltar camiones y vender su mercancía la banda que perpetró algunos robos en jerez y el puerto logró un botín superior al medio millón de euros también cuenta diario de cádiz en su primera que en avantia de el astillero 4.0 como un reto para la bahía y por último destacamos igualmente de la portada del diario en cuanto a turismo que la cadena fuerte abrirá su segundo hotel en conil en abril de 2019 pasamos página ya nos asomamos a la portada de la voz en apertura cuenta que la inversión edusi en cádiz es humo año y medio después de su anuncio los proyectos de obra para revitalizar seis barrios siguen atrapados en una maraña administrativa la fotografía de portada para uno de los actos centrales de la celebración o el fin de la celebración de los 75 años del instituto hidrográfico ayer en cádiz dice feliz aniversario del instituto hidrográfico también cuenta y podemos ver en la portada de la voz en cuanto a sucesos que cae la banda de ladrones experta en robar camiones para vender su carga detenidos los 27 miembros de este grupo que sustrajeron mercancías por valor de medio millón de euros y en cuanto a salud destaca la voz en su portada que dos actos de terapias alternativas ponen en alerta al colegio de médicos de cádiz pasamos página ya nos asomamos al gratuito viva cádiz cuenta en apertura que la seguridad del alumnado del celestino mutis garantizado al ayuntamiento garantiza la seguridad en el centro ante la caída de un sobretecho a pesar de la caída de un sobretecho la edil de educación asegura que la zona estaba acordonada por eso no ha corrido peligro el alumnado también cuenta fernández dice culpa a ver los 20 años del pp y a la inacción de la junta la mala situación de los centros educativos y la fotografía de portada para el estreno de los nuevos banquillos en el yrigoyen dice habemos banquillos en el complejo gracias a la colaboración del cádiz los jóvenes que acuden al manuel de yrigoyen y al pedro fernández podrán cuarecerse del mal tiempo también leemos en la portada de viva cádiz una entrevista al artista dice a fernando de besa carterista de la próxima semana santa y por destacamos igualmente de esta primera del viva cádiz la familia será indemnizada un caso de contacto con amianto navantia condenada a indemnizar a la viuda y a la hija de un trabajador gaditano fallecido que estuvo en contacto con el amianto pasamos página ya nos asomamos a la portada del país cuenta el país en apertura y con fotografía del en su despacho de roma del luigi di mayo el vicepresidente del gobierno de italia y líder del movimiento cinco estrellas dice la carnicería social que exige la ue es no es posible también cuenta el país en su portada que rajoy vulneró la ley al gobernar 10 meses sin control parlamentario el constitucional apoya por unanimidad que un gobierno en funciones rinda cuentas y también cuenta el país en la portada que la ocde pide a españa que centre el gasto social en las rentas bajas por último el tema de gibraltar también en portada con el país dice bruselas y londres pactan su relación futura sin mencionar a gibraltar pasamos página nos asomamos ya a la portada del mundo precisamente con este argumento arranca su primera dice españa acusa a bruselas de modificar el acuerdo sobre gibraltar a sus espaldas el gobierno no aceptará que la unión europea no se imponga ningún marco de relación con la colonia may a sánchez defenderé la soberanía británica y en la fotografía de portada la de la presidenta del congreso y el diputado de izquierda republicana dice izquierda republicana se va de rositas ana pastor quiso apaciguar ayer los ánimos tras la sesión del miércoles para sosegar la vida parlamentaria aunque no tuvo demasiado éxito también cuenta el mundo que el abogado purgado se negó a firmar un papel que no hizo el entorno del mundo van dice que cumplió con todas las instrucciones pero que la ministra le apartó para no suscribir el escrito que excluía la rebelión y por último destacamos de la portada del mundo que el chofer de bárcenas dio las claves de la alarma para el robo la operación kitchen dio a la policía hasta un estudio en el que se guardaban los documentos contra el pp y ayudó a desactivar las medidas de seguridad nos asomamos ya a la portada de abc con fotografía de la premier británica may dice gibraltar el escollo del brexit may y la unión europea marginan a españa el gobierno acusa a londres y a bruselas de actuar con nocturnidad y alevosía y no firmará el acuerdo si se ignora la reclamación española sobre el peñón la primera ministra británica tajante la soberanía británica de gibraltar será protegida y por último nos asomamos a la portada de la razón igualmente con el argumento de gibraltar y con fotografía de la premier may teresa may dice bruselas ninguna sánchez y le deja sin veto sobre gibraltar negociación in extremis del brexit europa pacta con may una declaración que retira del acuerdo el estatus del peñón que había negociado el pp moncloa acusa la unión europea y a londres de actuar con nocturnidad y alevosía además de esta información también leemos en la portada de la razón que el pp se prepara para la guerra sucia de moncloa con rajoy asume que la estrategia del peso es levantar las alfombras para desgastar a casado y también leemos en la razón que taxistas radicales obligan a suspender un mitin de susana días en las elecciones andaluzas por último destacamos de la portada la razón tida borrell que dimita el agitador rufián cobra más de 7.500 euros al mes del congreso estamos aquí desde la actualidad del 23 de noviembre santa felicidad que nos han dicho no piensen ustedes que por aquello del viernes que ha cuadrado así que hoy es la festividad de santa felicidad pero digo santa felicidad habrá quien diga es verdad oye los viernes casi siempre son santa felicidad es así bueno pp bueno buenos días que tal santa felicidad sí sí en viernes y bueno ya estamos a un mes justo de la verdad navidad de hoy es verdad ya mismo me justo queda un mes justo que pasa muchas cosas todavía no siempre si no quiero entrar en detalle pero un mes para mucho y más con lo que tenemos en medio en el calendario seguro que sí por ello hoy se estrena la verdad que hayamos tardado en invitarle aquí mira que no será porque uno no quería belén gonzález dora buenos días buenas días de tal todo muy bien estupendamente santa felicidad tú también lo celebras hoy el viernes te da igual yo celebro todos los viernes así pues santa felicidad hoy también por cierto mirando el santoral san clemente san gregorio santa lucrecia sanz y sinio santrudón santa mustiola y san severino me quedo con santa felicidad donde vamos a parar por dios sólo faltaba pero ya el día europeo de las personas sin hogar el fin de semana el domingo me parece que es el día internacional y el día nacional del paciente anticoagulado y tal día como hoy en 1811 sabéis que se celebró bueno pues no se celebró se aprobó las cortes que había probado de forma unánime el juego de hacer por antonomas en españa y la lotería la lotería la lotería tal día como como hoy en 1811 que sigue la placa hay una placa en la plaza de san antonio en la parte de donde está la calle torre hay una farmacia allí creo que aquí se celebró el primer sorteo de la lotería nacional cuentan que fue un sorteo limitado para cádiz y la isla de león cuentan que las oficinas como decimos estaban en el número 10 de la plaza de san antonio y cuentan también que se vendieron o se pusieron a la venta mejor dicho 20.000 papeletas al precio de 40 reales claro es que se vendieron nada más que se vendieron en cada y la isla porque era el único territorio claro lo demás está ocupado español no ocupado exacto no viene aquí no reportan a las crónicas de la época lo que fuera graciado ni se estuvo muy repartido en cualquier caso por muy repartido que fuera quedaría entre cádiz y san fernando por puerta de tierra bueno la lotería que después se llama la lotería nacional empezó llamándose lotería moderna que modernidad oye pues se había una antigua no 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 había la primitiva que se sigue llamando primero como la primitiva que se ha recuperado siempre la primitiva y después está la moderna no estoy de broma que es verdad que se ha recuperado la lotería primitiva claro claro está la moderna la primitiva y esto se hizo precisamente para cobrar dinero bueno un poco para lo que se sigue haciendo de hecho no la lotería para que está sí pero no deja de ser un contagio social no deja de no deja de ser una especie de rito de ritual navideño que todos compremos la lotería que yo llevo yo no soy jugador en lo absoluto pero inevitablemente de navidad que te libras tú no me lo creo que no me lo creo a mí me tocó el 22 de diciembre de 1994 en el 94 22 de diciembre se inauguró la cámara oscura de la torreta y acabáramos acabará bueno pues ya me tocó a mí la lotería y ya no me puede tocar más porque hay que repartir un poquito entre los demás el 22 no se te olvidará nunca claro es que el día que se abrió la torreta vira al público que bueno mira pues tú tienes todos los años que se celebra la lotería navidad algo que celebrar no cuántos años ya entonces en ocho la cuenta 24 de 25 el año que viene de plata todo el rato si hoy no habrá que hacer es 25 años de la torreta vira de la primera cámara oscura la primera exacto oye y en el mundo un par de ellas hay en el mundo un montón ya ahora no hay desde hace mucho tiempo la torreta vira tiene la primera cámara oscura de españa pero no del mundo en el mundo hay pero dilo dilo la mejor seguro sí hombre porque otro cádiz no hay por ahí sí 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 lo que enseña la cámara oscura de la torreta vira no lo enseñan en otra parte verdad que la primera vez que lo ves cuando ves reflejado es espectacular llama mucho 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 y ahora que lo dice mira aprovecho porque además e incluso pasan los años y aunque lleves a gente joven que están acostumbrados a las nuevas tecnologías y todos y todos los avances desde el tipo desde el punto de vista que quiero decir visual le sigue impresionando muchísimo que una cosa sorprendente parece que el efecto ese primer efecto sorpresa te gusta mucho verlo y tal pero es la primera vez impresiona el movimiento movimiento sobre todo es un plano fijo y de pronto está la ropa tendida la ropa en una acaba de salir al mirar a la protea está teniendo ropa esa señora y te acerca a ver si al acercarte la puedes ver más grande es verdad es que con la evolución y además la semana que es el puro que hay electrónica poco hay lo que hay un puro ejercicio de visual de espejo de magia exacto pura óptica decía en la semana que celebramos precisamente el día el día de la televisión mira que se han inventado cosas que nos hemos inventado aquí la televisión empezando por los aparatos que se han hecho extraplanos desde mi manera está redonda no está la pantalla redonda no y es verdad la sensación que es impresionante bueno pues nada tengo visita de amigos en cada llevarlas ya sabemos ustedes bueno lo de la lotería que nos la cuenta atrás exacto sí sí la cuenta atrás digo de los 25 años que no hemos dispersado lo de la lotería a mí ya me han caído algunas y me ha caído por lo que dice aquí la la especialista en la materia sobre por qué compramos lotería yo creo que lo reportamos ya el año pasado y lo recordaremos otra vez porque es que es tal cual dice que son tres las principales razones por las que compramos lotería de navidad porque como pepe a lo mejor no compra uno durante todo el año pero llega la navidad y compra por consumo social por tradición o por lo mejor sí sí dicen que por superstición pero realmente se llama envidia preventiva que traducido resulta que no te toca a ti y me va a tocar que le va a tocar a vele y no me va a tocar a mí hombre ya estoy yo comprando pero resulta que cuando vas de viaje por ahí compras lotería y se me toca a mí no le va a tocar lo sobre todo en las oficinas en el trabajo en el trabajo al malaje que tiene todo el mundo en el trabajo aquí no aquí somos todos divinos pero los demás trabajos al malaje le va a tocar y no me va a tocar a mí y compra uno pica y eso se llama envidia preventiva la han llamado los psicólogos y además está creciendo está creciendo de una manera exponencial porque porque es verdad hombre las tradiciones aquí hay que las conserva el consumo social que me imagino también que es oye las papeletas y todas las excursiones de los niños que siguen vendiendo cosas de estas participaciones de la hermandad de no sé qué pero lo de la envidia preventiva y sobre todo el momento del sorteo cómo se hace que la liturgia no de la sí sí a lo a nuestro a los extranjeros le llama mucho la atención que hemos perdido mucho el soniquete mucho mi infancia que era siempre primero el segundo día de vacaciones de la vida y por la radio 1839 no había entonces era la musiquita era una cosa pero mira ya que lo dice el soniquete con la entrada del euro se ha perdido mucho porque no era lo mismo de 150 mil pesetas que los mil euros tienen unos euros queda un poco cortos y tal que suban la de euritos o algo así no se tendrá que ampliar el premio aunque sea solo por la musicalidad que suene mejor un mil euros que no darlo en pesetas o en liras que todavía bueno disparate y hay 100 yenes y cosas de esas muy cuidado que de todas formas hasta el 2020 me parece que se pueden cambiar las pesetas sí 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 o sea que todavía están tienen cursos llevándolas al al banco de españa bueno pues eso que compren ustedes lotería por los motivos que consideren de media preventiva aunque sea aunque se ponen media preventiva no probablemente será ese el motivo que les mueva ustedes a festejarlo bueno pues otro de los inventos que partieron de aquí de cádiz que son unos fenómenos también también en esto bueno hoy viernes de black friday oye que pronto se ha incorporado esto aquí a españa yo no tiene tantos años para el furor que ha causado en que en tres años prácticamente 7 creo que es 7 que se celebra en españa pero lo que pasa es que yo creo que ha perdido está perdiendo todo porque una cosa es que tú tengas un día otra otra cosa que fuera por la noche como establece el nombre que haga salir al comprador o a la calle a buscar a tratar unos con otros pero si se convierte en una semana completa sí es verdad y además lo que perdona que te diga maica ya hay quien al alumbrado especial de navidad lo tiene lo tiene encendido o sea que el pueblo fue el primero en inaugurarlo en andalucía estepa fue el primer bueno está justificado por los polvorones pero eso porque están en campaña no lo sé pero seguro pero si el truco que tiene truco porque además por ejemplo ayer me enteré que si vas a una óptica antes de las 11 de la mañana te hacen un descuento del 60 y a partir de las 11 de la mañana un descuento de un 40 es como luego está esta esta otra opción que es te hacen un descuento pero si compras de una manera en concreto te dan un 25% de lo que has comprado pero tienes que gastarlo entre el domingo y el lunes o sea que en el fondo por por la envidia preventiva por la envidia preventiva acabas haciendo muchas más compras de las de las que esperas a lo mejor de las que necesitas seguro 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 que sí bueno decías todo el fin de semana ojalá fuera el fin de semana pero como ya estamos anticipando no tanto en la fecha y en las conmemoraciones hay quien el black friday empezó ya con él el black monday y desde el lunes está celebrando lo que ya es una semana porque se desembocamos en él en el mande y también para las empresas que venden también por por torreo también están haciendo el black friday claro no no ya lo hace todo el mundo ya lo hace bueno prácticamente todo el mundo y aquí un apodo así un poco ofensivo el black fraude no a mí me gusta a mí me gusta más del blas fraile fraile las fraile que dan un montón de coraje que estemos todo el rato imitando cuando nosotros tenemos términos super autóctonos nuestro yo me acuerdo la noche abierta que hemos tenido el centro comercial abierto o la noche blanca y todo el rato que es el black friday como si no tuviéramos nosotros en españa los dos santos estupendo en ese mercado fantástico pero hay un lenguaje muy rico entonces yo creo que en cierta manera nos empobrecemos en lingüísticamente hablando culturalmente hablando te refieres al nombre o al concepto la apelación primero el nombre lingüísticamente hablando si tenemos que llamar viernes negro yo soy oscura por mi cámara pero pero el viernes negro ya el término tampoco me gusta negro no me recuerda de poco a la que nosotros nos hemos puesto hoy de negro y corporativo te ha faltado solo la pegatina pero javier forner buenos días gracias por incorporarte nada que tal todo tú también lo celebra el black friday no la verdad es que no no soy muy consumista que no eres consumista no 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 seguro una cosa seguro sí bueno una persona que vaya buscando la rebaja así que si quiero algo en algún momento dado compro pero no no estoy esperando la rebaja ni estoy esperando ni llega un día concreto al año y me gasto mucho más de lo que me hubiera gastado 173 euros de media un español los 173 seguro que los puede aprovechar otro pues yo necesito poco y lo poco que necesito cada vez lo necesito menos y entonces me parece un capital en el capital esto lo que se va a ahorrar usted a pesar de eso me parece que no somos precisamente el país que más gasta al contrario aunque vaya incorporándose esta moda comercial hay 15 gastan sus 300 o 400 euros en otros países en china tienen el día del soltero y lo hacen el día en el momento en el que abren lo abren con una pantalla en la que van viendo los millones que se van y por qué el día del soltero porque ese es el día del soltero es el contrapuesto al día de san valentín a nuestro san valentín ojo que nosotros también tenemos nuestro día del soltero que es el día previo a san valentín o sea que allí todavía no ha cuajado como en japón basta que tengamos aquí aliexpress y cosas de estas que que veremos que pronto no nos tiramos a la también lo que se vaya a hacer el día del soltero también que para ellos bueno cualquier caso yo creo que sí me alegro del black friday o de cualquier tipo de promoción en este sentido es que muchas de las de las tiendas de cadis por ejemplo se hayan incorporado a esta moda porque saben que no queda otra y que también puede ser una oportunidad de negocio en ese sentido bueno bienvenido sea no todo el mundo está en cualquier caso de acuerdo aquí en cadis y hay si apuesta todavía por por incorporarse a estas modas o quien todavía sigue con su con su calendario bueno es una rebaja antes de la rebaja no bueno para rebaja falta un poquito no deja de ser una rebaja no había una ley que prohibía hacer rebajas antes de la época no nos da la sensación de que esto también se hace para eso se embadurna no puedo hacer rebajas me uno a una tradición de otro sitio y acaban siendo la misma rebaja dos meses antes de la fecha oficial de rebajas y más días porque sabéis además que ya hay muchas que no están haciéndolo solo un día sino muchas cadenas sobre todo una semana completa y una semana pues sí una semana de rebaja pues célebrelo ustedes como como buenamente crean todas formas también en esto hemos cambiado en cuestión de un año estaba viendo la estadística como hemos cambiado ya el el black friday antes era prácticamente solo por internet ya vemos como las tiendas físicas también se han incorporado a esta moda por lo que decía que es que no deja de ser una oportunidad aquí particularmente hay una campaña en el casco antiguo de cádiz también potente en este sentido bueno pues que se le dé muy bien que le vaya bien que no le ha acompañado el tiempo el tiempo ha sido un en facto estos días atrás hoy hay un poco de tregua nada que como los caracoles tenemos que tenemos un hueco pero si hace frío de hoy hace frío y hace frío de verdad bueno el frío que hace en cádiz no 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 y hace frío de verdad si yo tengo frío para que yo tenga frío que hace frío de verdad fíjate yo que soy el friolero oficial no lo he notado tanto con el sol interno pero la calle ahora mismo al salir marcan los 10 12 grados bueno que hoy hemos tenido expedición por ahí belén últimamente hablando de ayer estamos hablando precisamente y ahora después lo retomaremos la cuestión del nuevo hotel que se proyecta en puerto américa había estado de misión comercial podemos decir y ha ido muy bien haciendo habéis estado haciendo las américas no hemos estado haciendo las américas como el siglo 18 casi con el mismo éxito conquistando proyectos con presentación de powerpoint más moderno pero en el siglo 18 para vender el destino cádiz versión crucero exactamente para vender hemos ido a navieras hemos estado primero en seattle luego en los ángeles y luego en miami y hemos ido a visitar las navieras más importantes del mercado estadounidense y luego hemos hecho presentaciones tanto en seattle como en los ángeles y en miami junto con la oete la oficina de turismo la embajada y la verdad que ha sido un palizón de viaje porque hemos dormido una media de cuatro o cinco horas y sabes que allí las distancias son muy grandes y cuando te mueves de un sitio a otro no es como ir de calle a puerto real sino que allí es un avión y cinco horas pero pero muy bien en cierto de las principales navieras les resultarán a todos familiares aquí en cádiz la royal caribia en la carnival cruis y la princess cruises muchos más esas son las palabras más importantes desde luego digo porque son además habituales de aquí del puerto de cádiz sobre todo las dos primeras visitados 11 navieras y luego hemos tenido tres recepciones hemos visitado también la oficina de turismo allí en miami y la verdad que ha sido un viaje muy productivo muy intenso y bueno y todavía no tenemos los resultados ya irán llegando los resultados los veremos a medio y largo plazo se cuenta que 2019 ya está todo el pescado vendido bien vendido dilo dilo sí sí pero el turismo de el segmento de crucero se trabaja a muy largo plazo ahora mismo se están ya viendo un poco los de 2020 21 ya casi la 20 está casi terminada ya de cerrar y ya se están empezando a ver 2021 un he leído era intentando que el cádiz fuera puerto base de un poco en el mismo proyecto realmente la misión no ha ido por el tema de puerto base se ha tocado lógicamente pero ha sido un poco una misión comercial de ir contactar con las navieras ver un poco que necesitan para intentar adaptar nuestra oferta a la demanda captar clientes fidelizar clientes claro y también conocer un poco el perfil del americano que el mundo del crucero también es muy muy particular en el sentido de que no todos los cruceristas son iguales no podemos comparar un independencia de sí con un main shift como tenemos hoy con un costa con un msc con los pequeñitos que son turismo más exclusivo más premium más de lujo bueno aquí tenemos para todos los gustos exacto si lo que apuntaba tuve en cualquier caso no se pierde en la vieja la vieja aspiración y el viejo anhelo de esta ciudad que a lo mejor lo tenemos más cercano de convertirlo en puerto base que sería sería fantástico yo creo que es la clave de todo eso pero habría que hacer muchas cosas mira para empezar lo que hay que hacer es más plaza hotelera si el hotel el hotel de la can del museo del entenano yo no entiendo por qué hay que derribarlo para hacer lo nuevo y pero muchas muchas veces a reconstruir algo sale más caro no tiene ningún interés arquitectónico ni patrimonial el costo no derribarlo para hacerlo nuevo hacer nuevo que y a lo mejor los espacios no estaban bien diseñados porque eso en principio se tiene para otra cosa que a lo mejor los espacios no cuadran bien aquello se utilizó en el 92 exacto una o ninguna vez no exacto creo que estamos la 0 1 en la residencia del tiempo libre si se diseñó como espacio residencial y sin embargo también trabajo para volver a la residencia del tiempo libre la excusa es el no lamento de la luminosa y la fuerza esa fue una de ellas es una de ellas en el caso de allí de la punta san felipe el problema es que el edificio realmente no es operativo aunque tú lo intentes reformar tienes un espacio que por dentro del día no es diáfano porque tiene una serie de columnas que tienes que respetar pues si no se tiene edificio abajo no tiene dependencia tiene las oficinas a los lados y porque estaba con la con otros usos que no era el uso hotelero con lo cual los espacios me imagino que todo el tiempo que lleva ese edificio abandonado que un edificio abandonado al fin y al cabo pero ayer ayer tenía aquí yo una cuerda de contertulio bastante descreído con el proyecto vosotros lo creéis el proyecto del hotel de puerto américa o sois tan descreídos como tanto a tantos anuncios que había en esta ciudad en los últimos años que tampoco te lo crees mucho y aparte de eso ese hotel va a quedar muy lejos de la ciudad dicho de otra manera vas a tener que remodelar quién se viene andando por esa zona hasta el centro bueno la zona como la conocemos hoy no pensamos que el puerto para que el puerto cambie para poder ser sede de cruceros hay muchas cosas por hacer antes que no parecen ni solamente aparecen en intenciones y en propuestas y en promesas pero en realidad es ninguna y tenemos la plaza de sevilla y tenemos el enlace con él con el nuevo puente que sigue sin ser una realidad con un edificio de tapiado que yo creo que todavía nos queda un poquito para ser un excelente puerto escala es lo que yo creo que cada vez debe mirar siempre a calidad alta y a excelencia yo creo que un poquito a poco como todo en la vida primero ser un excelente puerto escala que estamos ya cerquita y en el camino pero todavía nos quedan como tú bien dice muchas cositas y luego cuando ya seamos un excelente puerto escala pues ya intentamos ser un excelente puerto base en los hoteles yo creo que que sí lo veremos si lo veremos algún día pero hay un dicho que dice ponte en cola no es que aquí en cadí tenemos todavía dos proyectos que nos han realizado uno es bar cárcel y el otro el del estadio el hotel de puerto américa yo lo que le veo un extra diferente al resto primero lo puedes construir completamente de cero con un espacio amplio donde puedes meter todos los requisitos que te exige un hotel de cinco estrellas porque sabéis que la mayoría de los hoteles de cádiz no pueden tener las cinco estrellas porque no dan todos los servicios no pueden dar todos los servicios que te siguen cinco estrellas allí si lo puedes tener y luego tenemos un turismo de incentivo que está cada vez más fuerte yo lo sé porque yo tengo clientes que me vienen me dicen es que en cádiz no tengo hoteles de cinco estrellas para dormir si no me quedaría en cádiz y que se van se van a jerez que si los hay se van a chiclana se van a sevilla se van y luego vienen me imagino que los inversores lo habrán hecho ya el cálculo y hay público en cádiz para cinco estrellas ya tengo en el caso del turismo incentivo sí yo te digo que aquí en cádiz no hay ahora mismo un hotel de cinco estrellas pero muchas veces porque para tener cinco estrellas necesitas una serie de requisitos ya no de servicios sino arquitectónicos de que la escalera mida x metros y a lo mejor está en un edificio pelotero en mitad del centro del casco antiguo que la escalera pues tiene dos centímetros menos y por eso no tienes las cinco estrellas pero en cádiz tenemos unos hoteles maravillosos magníficos de cuatro estrellas con servicio de seis pero no es el extranjero sobre todo el extranjero si te mira las estrellas pero escúchame javi pero uno de esas dimensiones como se está proyectando de 200 habitaciones bueno el mismo tema de congresos tema de turismo de incentivos y que te lo puede traer si te lo puede traer pues en granada por ejemplo se están llegando los hoteles seguro que es así porque además el dinero sólo están jugando ellos o sea que me imagino que habrán hecho más estudios y más de todos nosotros exacto más pensamientos y más cábalas que la que hacemos nosotros en cualquier caso yo quiero pensar como apuntando lo que decía maica que es que la remodelación que va a sufrir todo el puerto de cádiz con hotel o sin hotel me imagino que aquello no va a ser nada como como lo concebimos ahora mismo como conocemos esos contenedores a terminar de contenedores y se quede ese paseo precioso con vegetación con sitio para pasear se va a quedar de lujo con hotel o sin hotel tendremos que acertar el proyecto de ese que dice que no la jugamos ese triunfalismo que yo creo justificado y jamás nos merecemos como como habitantes de esta ciudad tiene una pequeña cuestión y es que aquí también viven personas o sea que no tengamos que arrepentirnos a lo de tomar decisiones de haber adoptado decisiones que nuestro descendiente dentro de 50 o 60 años nos arrepentamos de haber convertido esto en la gentrificación la turistificación que hay que hacerlo con mucha con mucha cautela con mucho talento y dando los pasos de forma muy sensata y pensado no creciendo poco a poco y sobre todo pensado que aquí pensando que aquí también nos vienen solo turistas que aquí vivimos y además ese es el gran atractivo de cádiz que no somos un parque temático y que los turistas cuando vienen eso es el mayor atractivo la población la gente es súper simpática que te habla que a lo mejor chapurrea inglés pero al final se hace entender la simpatía de la gente es el gran atractivo de conservar eso el observar que la gente que vive aquí pueda convivir perfectamente con el turismo que ya está ocurriendo de otra manera muy negativa en barcelona y en madrid el otro día de 8 cruceros y estaba la ciudadanía bueno en cualquier caso pensemos en positivo que todavía los cruceros tienen mucho que dar de sí en esta en esta ciudad o sea que muchas veces dice que los cruceros no van tanto todavía yo creo que nos queda recorrido aparte yo creo que tenemos que mirar el segmento de cruceros como una gran oportunidad en el sentido de que es una gran ventana y ya estaba ocurriendo porque ya llevamos trayectoria de que a lo mejor alguien viene en cruceros un día pero ve y dice oye me gusta y entonces dentro de dos años tres años vuelve y vuelve una semana entera con familia pernocta y lógicamente deja mucho más dinero en la ciudad entonces yo creo que es muy importante dar muy buena impresión a esos cruceristas porque tenemos la oportunidad de que luego después vuelvan es lo mismo que con los incentivos no a lo mejor tú vienes a trabajar te tiras todo el día en el palacio de congreso trabajando bueno entonces no te creas que los congresos son lo que eran que aquí viste a trabajar y no sólo pero si luego ven una ciudad amable atractiva interesante con una gran historia pues deciden en sus próximas vacaciones volver y eso es lo interesante más es un lujo es una ciudad de lujo tienes la ciudad justamente a tres pasos de bajar de un barco luego la situación geográfica de cádiz hace que ese miedo que tenemos a que se el turismo arrase es más complicado porque la población no se puede ir hacia afuera o sea no se va a caer al agua en la punta san felipe se va a quedar allí nadando los bloques los demás allí los bloques no entonces eso hace que yo creo que que aparte de que ahí se necesita mucha cautela hacerlo poco a poco muy bien pensado hay que gestionarlo todo lo que se haga pensando efectivamente en que cádiz no deje de ser cádiz donde llegaremos a un límite pero eso es el límite ya no podremos llegar efectivamente no la gente no se va a ir así no va a ser empujada hacia los precios las fincas se van comprando las fincas que se están comprando están siendo para pisos turísticos eso a la larga hay que mantener un equilibrio entre entre ellos cuando hablabas antes de precios para mí hay una cosa súper importante que además debemos trabajarlo todos cada uno es no ver al turista como algo ajeno ni verlo como algo le voy a meter el clavazo hoy sino que a un turista nosotros también somos turistas cuando nos vamos a otro sitio entonces un turista es uno más pero que hay cierta tendencia a ver al turista como una cartera con patas no no es un gran error es un gran error porque además el turista no es tonto y encima ahora con el euro antes a lo mejor dice bueno en el cambio la pc pero es que ahora todos somos euros y un alemán sabe perfectamente lo que da algún café entonces es muy importante lo que tú dices no ver al turista como una cartera como una cartera con patas sino verlo y agasajarlo como somos los gaditanos que somos unos grandes anfitriones de tradición a mí no me gustaría que me vieran a mí cuando yo viajo yo creo que eso esa visión perjudica mucho turismo inmediatamente se habla de dinero no no vamos a ver hay otras cosas más importantes no hay muchas formas de turismo además y viene mucha gente que viene de mochileo ahora y que luego al cabo de los años vuelve con la familia o incluso que viene a quedarse a vivir y a trabajar desde aquí hay muchas formas de trabajo por teletrabajo y mucha gente que está viniendo se a vivir a cádiz que vino de turismo un momento dado y que ahora está generando riqueza aquí pues vamos a tratarlo bien vamos a tratarlos con respeto yo ya me quedaba tranquilo porque la delegación que hemos mandado era bastante buena por lo cual me imagino que en los próximos meses año seguiremos recibiendo aquí crucerista y además cada vez cada vez más después de las buenas misiones comerciales que tenemos desplegados por todo el mundo sólo faltaba bueno esto no se nos tuerza aquí un poco el aparejo como decía el clásico que estamos aquí ya celebrando casi que vamos a acabar con él lo digo así como si fuera cosa nuestra con el peaje de la p4 el 1 de enero de 2020 y cada vez tenemos más nubarrones aquí sobre nuestras cabezas en que se puede haber una un cambio de peaje por otra modalidad también de pago y vamos a dejar de pagar para ir a sevilla y vamos a pagar para decir eso eso ha salido de una forma más yo no he visto en ningún sitio una justificación de ese rumor el ministro de fomento el secretario que ha dicho exactamente que a partir del 2002 más o menos que a partir del 2020 estarían en disposición de tener un estudio sobre el pago en autopistas para sufragar su mantenimiento pero ha dicho más o menos y más y más o menos eso ha sido el globo sonda que yo pensé también que era un globo sonda pero lo ha repetido ya dos tres veces con lo cual ya empezó una vez retirado porque el peaje cae de cae en 2019 no es el 1 de enero del 20 esto es un estudio que empieza a estudiarse en el 20 que lo tendrán en el mismo 20 cuando ya somos todavía cuando cuando hemos pasado a ser un peaje de autovía con lo cual bueno ya no va a ser un peaje de autopistas y no habré tanto años esperando todo día claro tanto año esperando precisamente para que pero y solamente va a ser un peaje de autovía aquí no me consuela esto que quiere que te diga que el consuelo no es que vaya a ser en toda españa sino que hemos quitado un peaje para tener 33 otra cosa es que lleguen al 2020 con capacidad de gobierno que esa es otra 2020 estaba viendo de hecho que no me resisto tampoco cada vez que hablo del del peaje que la confederación de empresarios de cádiz tiene aquí fantástica la cuenta atrás quedan exactamente para la supresión del peaje 403 días 13 horas 21 minutos y 57 segundos aquí siguen precisamente con esa reivindicación que yo creo que es más que justa ahora no vayamos a suprimir el peaje y nos venga otro tipo de lo más curioso es que están desdoblando en la nacional cuarta lo sabéis y van a terminar de doblarla casi cuando quiten el peaje yo porque sólo viene por la carretera nacional porque como no soy consumista no pago los siete euros me vengo tranquilo por otro lado y paro a desayunar en la venta como tiene prisa no es consumista y tampoco tiene prisa porque tarda 20 minutos más por lo que por el otro no te quiere decir no lo sé cuidado que le pisas tú a ver si tú vas a 150 por la autopista no pero si tú vas a la velocidad que marca la autopista que son 120 y la velocidad que marca la carretera que es a 100 lo que tiene una diferencia de 20 minutos pero hay 106 sitios en los que se adelantan los camiones sin ningún tipo de problema bueno es que es que a mí no es el conductor tipo es que a mí se le da muy bien las carreteras nacionales bueno oye hablando de años 11 12 estoy haciendo la cuenta esto fue 2007 hoy salen a la calle nuevamente los trabajos los ex trabajadores de delfis delfis y no resuelto porque eso no se ha resuelto y todavía quedan como 500 personas además con algún problema que han tenido también con los cursos y la tributación hacienda y demás son fechas preelectorales y todos los colectivos intenta aprovechar para levantar la voz y que se oiga sus reivindicaciones ayer fueron los taxistas en bueno en sevilla cuidado con las reivindicaciones que son todas muy legítimas hasta que dejan de serlo si no no yo estoy especialmente de acuerdo con la reivindicación no digo cada uno reivindique pero sí sí razonablemente no se puede llegar además en el caso del taxi por ejemplo primero que se han quedado atrás porque ya cualquiera que va de viaje me ha pasado yo voy a barcelona coges intentas coger un taxi y el taxi te sale primero las vueltas que te dan que te cobran por por venir a recorrer al aeropuerto que te cobran tú pides un uber o pides un cabify y dicen el trayecto desde el aeropuerto desde que te recogemos en el aeropuerto hasta la puerta de tu casa son 15 euros en miami no había taxi todo era un beco de hecho me tuve que descargar la aplicación en el móvil porque si no no podía ir de un sitio para otro bueno la oportunidad de hacerlo en lisboa y la verdad que me sorprendió muchísimo bueno yo no quiero ofender a ningún colectivo pero el taxi funciona casi como una especie de monopolio dispone como ventaja a los uber dispone de paradas dispone de subvenciones digamos de amparo municipal o regional lo que sí parece claro que el mercado hoy es otro y te traen un poco de actualizarse no es lógico por ejemplo nos pasa en cádiz que es una ciudad muy pequeña ayer estaba salido de un concierto en central lechera en central lechera no en el cómico y había estaba la gente en el palillero que hay parada de taxi esperando taxis y había cuatro taxis parados cerrados que estarían los taxis está durmiendo a modo de estacionamiento la gente quejándose y estábamos hablando de las 11 de la noche no estamos hablando de una hora pero es que seguías haciendo el recorrido y te encontrabas en muchas de las paradas de taxis los taxis parados no hay que olvidar que el taxi es un servicio público es un servicio público como el tranvía o el autobús que no olvidemos eso como servicio público tiene ciertas obligaciones con el con el con el usuario seguro esto no lo puede maltratar de esa manera vamos esperemos a ver como una noche como la de allí que llovía dice llovía y la gente llamando además no si está lo que hace allí me explota así que no hay nadie que no hay bueno pues sí me imagino que esto tendrá que ser como tantas otras cuestiones que se tendrán que actualizar un poco y la reconversión no de convertir un poco el taxi en el servicio que marca un poco los tiempos hablando de tiempo mira que no lo sospechábamos ha venido la 12 de españa bueno un representante de ellos a decirnos cuál es la solución para que tengamos jubilación y pensiones para empezar dice establece que claro como él no lo va a vivir que sería bueno ya lo borruntábamos que la edad de jubilación se estableciera conforme a la esperanza de vida con lo cual eso que decía yo que los 40 de hoy son los 30 de ayer o al revés empezaré a dejar de decirlo porque aquí se la toma muy en serio con lo cual hoy los de los 67 no son los 50 con lo cual vamos a alargar la la vida laboral es una de las soluciones verdad que hoy a los 60 y no solamente se queda ahí que ya no eso como se vete preparando exacto habla de impuestos grabar más impuestos a los combustibles los combustibles fósiles es decir de claro no estamos hablando de energías renovables en fin que la ocde yo creo que se ha columpiado y se dice vulgarmente en cada día que sacamos pecho aquí en españa diciendo oye estamos ya ir rozando a japón en eso de estamos me parece que 82 los hombres los varones 85 las las mujeres y hacemos mira fíjate tuvo lo bien que lo que aguantamos si mira por donde nos va a decir así que duráis tanto pues nada trabajar más años la traducción que se hace con los de la ocde eso es hablar por hablar de él de la ocde bueno si es una de las recomendaciones aparte de lo que decía dice que recomienda suprimir tipos reducidos exenciones y deducciones del iva e incrementar los impuestos sobre los combustibles contaminantes bueno y no solo si no se lo diría el señor ocde el exceso de subirle los impuestos a los combustibles el estudio económico de españa desde luego bueno no lo sé si así es como vamos a ver de que es un organismo que promueve el desarrollo si no tengo si no lo entiendo mal no debe promover el desarrollo de otro tipo de combustibles de combustible o de energía que sea más limpia más renovables más más ecológica y se dedica a hacer esto el señor ocde si también no hay yo lo que sí auguro que cuando llegamos a tener jubilación pensión y demás desde luego no será los 67 estamos ahora no yo creo cuando alcancemos eso javi 70 años lo he dicho muchas veces yo no creo que yo llegue a tener pensión lo he dicho porque primero porque a nivel europeo y a nivel mundial las pensiones públicas no funcionan no existen como las conocemos aquí lo que tú vas pagando tu pensión en españa tú no estás pagando tu pensión a futuro está pasando la pensión de los que hoy gozan de la pensión si volvemos a lo mismo pero al final te van a elegir eso y los bancos han demostrado que tienen una capacidad humanista y filantrópica desde que el primero prestó con usura pero yo al banco no le voy a pedir que sea un ente social es una empresa que se dedica a ganar dinero vendiendo dinero fin último y primero es el lucro punto pero sí que es cierto que a día de hoy lo que tenemos que estar cada vez más mentalizado de que la gente de cierta edad de 40 años para abajo o se busca trabajos que puedan alargar en el tiempo o tiene que tener una seguridad privada se habló no la ofede sino el gobierno hablaba de la no se puede no se puede ligar las pensiones a una especie de hucha virtual en el cual tú vas echando todos los meses en dinero de tu de tu sueldo lo que te propone el banco claro pero no te hago un plan de mención hasta un plan de inversiones cada distinto sí pero que no tiene el derecho a esto sino que por el hecho de estar trabajando por eso está trabajando el estado tiene una responsabilidad perdón hacia ti no que no se puede ligar pero eso va a dar dinero pero que eso va a acabar desapareciendo bueno se acabará pero acabará con mi voto negativo de todos pero de poco servirá de todas maneras si eres autónomo da igual la fecha que te ponga no creas que te quedan neuronas en mano y pie va a seguir trabajando eso seguro porque hay casos que hay casos hay una casuística muy importante los autónomos los que los funcionarios los que trabajan por cuenta ajena los que tienen una empresa pequeña o los que tienen una empresa gigantesca en fin la casuística impresionante pero que insisto como norma general no creo que se deba de ligar se deba de ligar años a dinero claro de todas formas decía que en la semana pasada la anterior también se habló por parte del gobierno el concepto de la jubilación forzosa que tampoco hay necesidad si uno está en condiciones de seguir porque no porque esforzarlo a que llegado a los 67 o los años que sean eso es una evasión de talento exacto seguro igual que la gente que se tiene que ir a otros países han estado formadas aquí en españa y luego tiene unas carreras maravillosas fuera eso es un gran error como país para mí es un fracaso como país que la gente se vaya y tener grandes mente que de repente llegue un momento y les digan tú a tu casa por el artículo 33 cuando puede estar dando a la sociedad y compartiendo sus ideas y que además es un error que en andalucía ya lo vivimos con el con el tema de los médicos es que los médicos un momento en el que a los 65 años le dijeron mañana no venga claro que ya le pasó mi tía estaba trabajando a un nivel número uno a nivel nacional en tema de neurología infantil y el mes que viene se acabó se acabó y se acabó y a tu casa bueno eso también se le da una vuelta y una pensada nunca por un lado un derroche de talento por supuesto pero vamos 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 al caso por ejemplo de la enseñanza no una maestra de infantil con 70 años bien cumplido hay casos y casos estamos hablando de una obligatoria 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 por ejemplo vete al otro extremo por ejemplo que el caso de la universidad que ya en mérito y están perfectos claro por ejemplo fantástico profesional y le ha puesto unos cuantos años de más profesor ruiz navarro pero que ya no está en la cátedra y un tío fantástico y con muchísima energía y con unas ideas maravillosas es una pena que no esté en primera línea por aquí que hace tiempo que no se a ver por el mirado hablando de autónomos 64 euros y preparándolo no para mí no para mí no dice que el pacto sobre los autónomos va a subir la cuota mínima 64 euros el año que viene pero al año o al mes al año por lo menos no sólo 250 270 pero aún así es un dinero que muchos autónomos no son no llegan a poder pagarlo porque en el tejido empresarial de aquí de cádiz son micro pymes son autónomos son empresas de 1 2 3 ya tener 10 ya es un logro bueno yo llevo 25 años siendo autónoma 25 años en una profesión donde entonces no había autónomos porque ser periodista no es ser un freelance como autónomo sino montando una empresa unipersonal y realmente yo toda la vida querido avanzar un poco más pero nunca he podido económicamente o sea es verdad que no estamos en el régimen general es verdad que pagamos menos que alguien que esté que esté contratado pero no tenemos ninguna oportunidad casi de nada es es realmente complicado no pagamos menos pero tenemos que pagar para empezar a trabajar que eso es que eso es algo para empezar eso es eso es lo más yo por ejemplo estoy empezando yo llevo dos años no yo con la empresa yo tengo que empezar a pagar 200 casi 300 euros al mes sin saber si va a entrar un cliente sin saberlo simplemente ya tengo un gasto fijo de todos meses 300 meses trabajador autónomo no entonces a un trabajador de por cuenta ajena no un trabajador por cuenta ajena se lo van a reducir de su sueldo pero si no cobra no paga yo si no cobro pago y si no pago además me viene haciendo me dice oye más luego todos los gastos que te conlleva el trabajo porque a mí me ha llegado a decir alguno es que tú has tenido puedes tener un beneficio un mes de seis mil euros no no yo puedo tener un ingreso de seis mil euros pero a lo mejor mi beneficio son 500 porque tengo que pagar todo lo que me conlleva ese ingreso es muy muy complicado el tema de los autónomos sobre todo cuando ves el entorno y ves que en cualquier otro país al autónomo se le potencia y se le ayuda mientras que aquí al autónomo que es la base realmente económica y tanto se le machaca el autónomo son superhéroes desde luego de los que salen adelante igual cuando intenta contratar alguien ya eso ya no me puedo quejar decir yo tengo meses como el mes de noviembre donde yo creo que ha sido malo para todo el mundo pero tengo meses como el mes de diciembre que me salva prácticamente el año entonces no me puedo quejar a otros segmentos de turismo enero un mes de agosto como el turismo que viene no es un turismo de tanto dinero sino un turismo de playa a ti te afecta el calendario belén te afecta en el número de visitantes vamos un enero nunca será un agosto un enero nunca es un agosto nunca también pasa al revés por eso te digo pero está bien no es igual que el tema de los de los cruceros que hablábamos antes que desestacionaliza un poco el turismo porque el crucero no viene en julio y agosto que es la época fuerte de cádiz porque está posicionado en tema vacacional sol y playa como decía javi pero vienen a lo mejor abril mayo que es la temporada altas septiembre octubre y ya casi un poquito de noviembre entonces eso ayuda a desestacionalizar está muy bien el de congresos también y de incentivos también desestacionales de incentivos que está viniendo los meses de invierno claro yo también date cuenta que mi negocio en particular que es un poquito especial dependemos mucho de la climatología ayer no dimos ni una sesión de cámara oscura era imposible con la que nada no se ve nada es como ponte tú hace una foto y te está cayendo una manta de agua entonces en agosto estamos abiertos en julio junio julio agosto claro estamos abiertos más tiempo entonces son más horas es verdad ahora que dice la pluviometría me imagino que está en cuenta que yo trabajo con bomberos entonces para mí está bien el término es que está lluviendo bien o sea cae hacia abajo llueve para abajo no mueve no viene de lado no cae en cantidad suficiente para que todo se inunde y mis queridos compañeros de la prensa me vuelvan loca queriendo que algo explote que algo pase que algún por favor por favor por donde los pillo donde los grabo así que para mí la temporalidad de la meteorología es importante pero al revés al revés dice uy por dios quería que gran verdad es que nunca llueve a gusto de todos efectivamente es que gran verdad el refrán de los españoles que lo que tiene bien bueno pues nada por cierto aprovecho belén la vecindad próxima vecindad que va a tener del museo del carnaval como se contempla desde la torre de la vida y yo soy de la opinión que un edificio vacío es un edificio muerto que se cae que no crea más que problemas yo me acuerdo un año que además dimos la alarma en el ayuntamiento porque se inundó toda la cubierta pero todo ese peso de agua llamando a los bomberos y desde entonces antes de que empiecen las lluvias salimos y desatascamos un poquito que vamos que son muy de cádiz las piscinas entonces a mí que el edificio esté ocupado y vivo y lleno y con gente entrando saliendo eso es una maravilla a mí se me caen dos lagrimones cada vez que veo un edificio en cadí vacío porque es que muere hablando de efecto piscina igual es lo que pasó ayer en el cerecino mutis y se cayó un techo que deberían ser los templos los templos donde donde la sociedad se mirará donde lo tuviera menos mal que había una gotera y había una gotera y ya habían quitado los niños de la gotera suena regular los colegios públicos de cádiz ese otro tema si es otra historia es para no dormir bueno mira afortunadamente no ha pasado nada controlado y se le caiga un techo que deberían ser los templos los templos donde donde la sociedad se mirara donde lo tuviera lo más mimado de la sociedad deberían ser los colegios pero recordemos que tenemos todavía en nuestra provincia y casi en nuestra ciudad colegios que están hechos con módulos de estos de caracolas que se llaman de caracolas que en puerto real hay un colegio que todavía tiene la mitad de los textos de euralita con gamianto 35 años provisional y sigue provisional que hablamos de educación y hablamos la presidenta de la junta ha dicho ahora que va a ser 15 hospitales y que arreglen los colegios por lo menos mira os iba a hablar no tenía intención pero no me resisto de las elecciones no tampoco hablar del brexit porque tampoco me apetece mucho pero hay una clave que coraje me un tal james y oliver que se las da de cocinero famoso hizo una paella con chorizo hace un tiempo se las da no que cocina bien bueno pero hace unas barbaridades que esto no se tiene una paella con chorizo por favor que te vas a estrenar con las amarillas hoy belén probé un guiso de pescado con chorizo que yo decía pero como le promete al mero chorizo estaba riquísimo pero perfecto pero no llames paella y ahora aquí la última versión es el británico llama a todo lo que es arroz le llama paella pero es que eso es un analfabeto bueno pues ya una vez la paella es el cacharro en el que se hace con lo cual todo lo que hagas en la paella no 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 lleva chorizo y está buena mira y ahora está ya la última invención de los ingleses que no dejan de provocarnos de verdad que hay que recuperar ya churros con tomate y pimienta nombre por favor bueno por favor la guapa que llame por favor a esto os cuento un caso verídico real vinieron cuando trabajaba para la universidad de boston viene una de mis jefas y viene con su marido con su hija y con su y con su abuela por la madre primero salían a la calle con cantimploras siempre porque decían que venían a un país tercer mundista y desértico y que no sabían dónde iban a encontrar salían con las cantimploras le dije venga voy a invitar a churros que es típico de aquí y le echaron quechú no me lo puedo claro así se explica así se explica si no lo pidieron se lo dieron se lo dieron alucinar no porque además claro y ella entró y pidió pedió quechú entonces le dieron el quechú pensando que era para otra cosa y cuando lo vieron que lo estaban echando los churros de todas maneras la masa de los churros es agua no me lo justifique espérate espérate hay otras tradiciones con esa misma masa sin echarle azúcar o sea sin aportarle en dulce que se toma ensalado igual que pasa con las tortitas digamos en mi pueblo son las sopaipas la misma masa harina agua y sal y las fríes entonces las fríes y se quedan como una especie de tortas inflada y le pones lo que quieras claro pero aquí estamos hablando del templo del churro por favor churros desayunos y meriendas y nos ha ido en chocolate o en su defecto el café en este caso fue porque además que no se me olvidará en la vida churros con quechú y coca cola no por favor lo de la coca cola y yo de verdad que los miraba los desayunos con coca cola que se ven cada vez más estás pides un mollete con no sé cuánto y para acompañar coca cola si fuera merinda si no ha vuelto ha vuelto la mirinda yo lo ha comprado en un museo yo pensaba que no existía en portugal se sigue vendiendo en marruecos se sigue vendiendo como el yogur chambursi que también desapareció y tantas cosas que teníamos en los 80 pero ya la compró en madrid y se puede comprar y ya digo tanto en portugal como en marruecos sigue habiendo mirinda yo creo que esas son una cosecha que dejaron allí es una añada desde los años 80 en portugal la venden gran reserva en portugal no hay otras marcas conocidas vinculadas a la coca cola bueno y sí que hay miranda mirinda oye que entenderemos que te ha quedado eso Javi que rodillo le has dado ahí a dos tiebros a dos tiebros a dos tiebros pero no quería decirlo a dos tiebros por cierto que no me cansaré de decirlo somos unos adelantados en la cuestión de la paridad y del género en la lengua aquí en Cádiz que ya lo refresco desde hace muchísimo tiempo se lo decimos indistintamente en masculino y en femenino un coca cola un coca cola o una coca cola exacto para que expungan los no hay problema el lenguaje como es inclusivo inclusivo gracias bueno en cualquier caso yo entiendo esto como una provocación más en plena negociación del Brexit los churros con tomate y con pimiento por favor no tengan tengan la bondad la negociación del Brexit quieren que llegue a buen puerto el próximo domingo nos vamos bien con estas cosas un atentado un atentado gastronómico os imagináis la guapa que pidieran aparte de los churros tomate y pimiento dale tiempo hombre no no me vaya a decir eso no 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 churro pizza churro pizza pero hay una empresa en Cádiz que te llevo los churros a casa si hay telechurros en Cádiz no quiero hacer propaganda no no déjalo ahí pionero estaban en San Fernando y habían abierto en Cádiz en Cádiz hay una empresa que te lleva los churros a casa bueno por rematar mira que es que me voy de los churros no me voy a ir muy lejos allí en la esquina de los churros también estaba Simago Simango mira gracias ya me lo has dado al pie ni que estuviera preparado Javi es que hay tenemos estadísticas de todo tipo y estudios de todo tipo los productos que más se roban en el súper no en Simago Simago se roban de todo ya la fama que tenía aquello a día de hoy lo que más se roba según los el estudio que ha hecho AECOC es alcohol embutidos snack y conserva ¿alcohol? lo del alcohol no sé pero eso es el menú es complicado porque depende de la época del año como lo guardas las latas los abrigos claro mira como sabe Javi no no sabía yo a ver quién es el primero que canta la gallina yo voy a explicar por qué se lo de las latas los abrigos porque yo metía las latas de Coca-Cola que el Carranza metía el abrigo a ver quién pica a ver cómo se diría esto pero yo no lo he robado en los supermercados pero solo en invierno yo me lo metía en el abrigo las latas y la botella me cerraba me metía los manos en el bolsillo el guardia me miraba me veía gordo y me dejaba entrar en el Carranza y me voy a tomar la Coca-Cola ya no lo hago ha prescrito aquello eso lo hacía con 14, 15 años pero no sé me parece que tú también frecuentabas a Simago yo reconozco que en Simago me he llevado cosas sin querer que es peor de esas cosas de vas metiendo en la cesta ya no te queda nada te lo metes en los bolsillos sacas todo y te va y cuando llega a casa y dices uy pues tú no lo he pagado eso sí me ha pasado en Simago pero por despiste porque no pitabas si hubiera pitado pues lo pago oye pues no a mí me ha sorprendido en cualquier caso porque despiste no es un robo adreves lo que más me llama la atención 1.800 millones lo he embutido meterte una morcilla en el bolsillo no pero viene a que viene es cortado viene pasado al bolsillo lo que pasa es que perdón jamón cortado y no hay robo de pan sin palo una pata de jamón completa iba uno cogeando como si fuera no pone nada del pan porque la verdad es que el alcohol el embutido y el pan snack y conserva yo creo que es para hacerse un un picking loving exacto como se diga un poco de botellón oye 1800 1800 millones de euros fueron lo que generó en pérdidas lo que se vamos a decirlo en gaditano lo que se manga si 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 el mangar esto es el mangazo habitual es un dinero un mangar se va a acabar un mangar se ve que no 1800 millones de euros que es una yo lo he visto yo he visto gente en los supermercados yo soy fauna de supermercados me gustan los supermercados y he visto gente mangar y se siente un poco de vergüenza vergüenza inquietante gente mangando y metiéndose cosas y luego hay otra cosa que yo creo que lo habremos visto todos en los supermercados más grandes en grandes superficies que te ves como de pronto coge la lata de coca cola y el poquito de chorizo se lo comen lo dejan en algún lado y se van o le compran le dan al niño lo que sea el dulce y a lo mejor por ahí viene también el alto número de de madera de alcohol sobre todo el alcohol porque la gran botella la mayoría además van presentadas con un dinero estamos hablando seguro de eso de cerveza o de vino pero no de grandes muchas cervezas pero de verdad que fijarse cuando vayáis a un centro comercial y veréis como hay más de uno más de dos que está tomando una cerveza dentro yo no sé a dónde vas tú a los que tenemos alrededor a mí me ha llamado la atención en cualquier caso 1800 millones una barbaridad a mí me ha llamado en cualquier caso la atención que no hubiera cuestiones por ejemplo como las colonias o las cuchillas las cuchillas es fantástico la protección que lleva aquello porque porque en los últimos tiempos se robaban de cuchillas lo que son los recambios bueno pues todo eso está ya metido con sus cajas de seguridad que uno puede llevar efectivamente y la mayoría de los productos están protegidos yo en la primera parte si lo entiendo el alcohol el alcohol y el embutido se llevan el jamón y las botellas de alto coste de alto precio el esnaje y la conserva me apunto a lo que dice Javi vamos a darnos la excursión por la gran superficie y nos vamos tomando y luego hay muchas tiendas pequeñas hay muchas tiendas pequeñas que tienen las botellas que tienen las cosas repartidas y que de hecho el otro día me contaban un caso en una tienda de aquí asociada también a la ETC por cierto que estaba atendiendo a dos personas y entró uno por la puerta cogió una botella pensando que era de vino y se fue se fue la cogió y salió corriendo y salieron corriendo detrás lo cogieron y cuando vio que no era vino sino que era cebuchina y dijo pues esto no lo quiero yo para nada y lo soltó la cebuchina era más cara que la botella de vino te hay que decirlo sí pero no se bebe así ni se mezcla con coca cola claro entonces es verdad que sí que en tiendas pequeñas sí que te encuentran mucho tipo de este hurto pequeño que entretienen al tendero y mientras tanto por detrás bueno pues nada a los tenderos que tengan más cuidado desde luego igual que en unos años cambia la tendencia esta también de hacerse de prepararse el piquilabi el piquilabi que es de itano también hay que decir que el botellón está cayendo pero que cada vez hay más gente y siempre lo hemos dicho aquí que hay un problema con el alcohol con la gente de 15, 16 años cada vez hay más gente que no está bebiendo con esas edades quizás por llevar la contraria pero que no están bebiendo que están las premios me da igual el motivo me da igual el motivo inicial pero que así sea bueno señores que celebren ustedes o sigan celebrando la santa felicidad que hoy nos acompaña que celebren el viernes Maica ha sido un placer como siempre igualmente recordaros que estamos en el festival a lo largo del festival de música española de Cádiz y que mañana es el día de las corales así que a las 8 de la tarde 1038.000 se ha llegado la lotería es que no hay nada como que sea viernes y mi querido igual en los guasones de la realización anda que no deje ni a Maica que venda su libro ya ya me habéis dado el susto a cantar gordos a ver cómo era entonces que mañana es el día de las corales y todas las corales gaditanas van a cantar en San Francisco con motivo de Santa Cecilia que fue de ayer y 8 de la tarde dentro del marco del festival de música española de Cádiz al aire libre en la calle dentro de la iglesia el día no va a estar para el aire libre creo yo y van a pasar todas o sea algo cantaremos en común y luego en solitario a ver si cantáis vosotros y no el que está cantando estos últimos días que fíjate cómo tenemos el tiempo a ver si para allá que todavía no nos hemos localizado a ver si que va están cantando bien no ves que está lloviendo está lloviendo bien y el campo lo necesita madre mía no hemos montado en discusión hasta ahora Pepe ha sido un placer como siempre como siempre también ha sido un placer para mí estar aquí pues nada Belén encantado de que te hayas sumado por aquí por El Mirador por primera vez que no será la última y a Javi por supuesto como siempre mil gracias buen fin de semana a todos a ustedes no a ustedes no se los deseo todavía que hacemos una pequeña pausa y volvemos aquí en El Mirador donde a Cádiz apenas volvamos con gordo sin él hasta ahora ¡Gracias!